Bueno, en el Día Internacional de la Mujer le vamos a presentar la historia de Annelies. Queremos presentarle a esta joven emprendedora que dejó desde hace varios años su ciudad de origen para venir a la ciudad capital y emprender su propio negocio. Una mujer que nos demuestra que con lucha, perseverancia y disciplina, los sueños se convierten en realidad. Muchos niños y niñas a su corta edad solo pueden pensar en jugar, hacer travesuras y divertirse. El caso de Annelies fue totalmente diferente. Desde pequeña se las ingeniaba para realizar pequeños negocios y afianzarse de algunos centavos. Las oportunidades son para tomarlas y estoy en este camino para poder seguir formándome y creciendo y apoyando a otras mujeres que se han ido a la lucha del emprendimiento. Para Annelies Alcántara, 10 quetzales fueron la mejor inversión del mundo, pues del crédito que su padre le cedió para iniciar con una venta de ganchos se convirtió en el faro que alumbró su mente para transformarse en una importante empresaria. Ha sido una lucha constante con mi mente, con mi corazón, con mi humanidad. Decir, bueno, no veo nada, pero me voy a lanzar a que sí se puede, ¿verdad? Y hace un año que abrí la empresa, yo les comentaba a mis padres, yo les dije, miren, tengo la inquietud de abrir esto. Yo sé que funciona, les dije a Dios. A sus 25 años, la joven comparte la experiencia de ser dueña de dos empresas, una de bisutería y otra de imagen, las cuales son promocionadas en redes sociales. Sin embargo, para iniciar este recorrido, se vio en la difícil situación de separarse de sus padres y dejar su lugar de origen en Cobán. Yo me vine hace cuatro años y me vine por estudios, más que todo. Y, bueno, hace cuatro años yo también inicié una tienda en línea que se llama Andamuz, que nosotros, junto con mi familia, siempre nos ha gustado lo que son las ventas y todo eso. Y eso nos inspiró. Realmente a mí me inspiró. Empecé haciendo boñitas para pelos, ¿verdad? Así con ganchitos y todo. Y luego empecé a darme cuenta de que la gente me empezó a pedir de otros lados, de aquí a la capital y todo. No todo fue color rosa. Cuando Alcántara se empezaba a esta meta, sus sueños se vieron frustrados al padecer de una inexplicable enfermedad en la columna vertebral que la dejó postrada en una cama por varios meses. Sin embargo, su fe se mantuvo intacta para poder recuperarse. Han habido dificultades. Yo les digo que todos los días han sido felices y que hay una de alegría. Es decir, ah, todo esto está funcionando. Hay días en donde yo he dicho, no, esto no funciona, lo voy a tirar a la basura, ya no quiero nada. Sin embargo, creo que el recordarme y el por qué empecé, ¿verdad? El por qué empecé es una de las cosas que me ha mantenido hasta el día de hoy. Esta mujer se ha convertido en una lección de vida y dando su testimonio motiva a otras mujeres para decirles que con firmeza y perseverancia todo es posible. Ser mujer y el estar en un mundo altamente competitivo nos lleva a tomar decisiones transversales y creo que una de las cosas importantes es poder salir de nuestra zona de confort.